Un tema que también genera polémica por estos días es la construcción de la autopista del café. Un proyecto vial que uniría a los departamentos de Caldas, Quindío y Rizaralda. Aunque nadie desconoce los beneficios de la obra, el dilema está en las alternativas para su financiación. Carretera con aroma de café. Uno de los proyectos más importantes del presente siglo en materia de vías nacionales es la construcción de la autopista del café, que uniría con una doble calzada las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales. Eso va a producir una gran ciudad y va a vincular las tres ciudades y los tres departamentos como si fueran un solo ente. Tendríamos una ciudad, una gran ciudad, que pesaría dentro del contexto nacional de una manera más notable, con una incidencia mayor de lo que pueden tener las tres ciudades en este momento. Pero desde el momento en que se protocolizó la firma del contrato por concesión, empezaron los problemas. La gran sorpresa cuando se firmó el contrato el año pasado en el Meliá, fue que Pereira desaparecía de la tal doble calzada, o mejor dicho, la doble calzada se convertía en un simple nombre porque no existía doble calzada por el tránsito de Pereira. Modificar el trazado fue imposible. Razones técnicas y presupuestales, según Invías, impidieron llevar la doble calzada desde el sitio Punto 30 hasta la terminal de transporte de Pereira. Yo creo que a las grandes ciudades siempre he visto que entran buenas carreteras. Y ese tramo entre Punto 30 y Pereira, que son 9.6 kilómetros, es excesivamente tortuoso y difícil de transitar. General, 62% del tránsito de esa vía que se va a construir. Y no me parece realmente justo que la ciudad se quede sin esa, con un buen acceso. Sin doble vía, pero con tercer carril. Este fue el acuerdo que logró la veeduría para que a Pereira, eje comercial de las tres ciudades, no se le embotellara el tráfico de entrada. Pero no fue solo eso lo que lograron. Que en dos quebradas se postillara un segundo carril en una de las vías paralelas a la avenida de Simón Bolívar, que es la vía que tiene el corredor vial. Y si por la doble calzada hubo problemas, por los peajes que la autopista debe tener, reventó la cuerda de uno de los proyectos más ambiciosos del país. Entre Armenia y Pereira se ubicaron dos nuevos peajes, Punto 30 y Circasia. Hecho que motivó la protesta ciudadana, pues en solo 20 minutos, tiempo que separa las dos ciudades, quedarían ubicados tres peajes. Contando con el ya existente, el de las cruces. Eso acepto que pudo haber habido una concepción, una percepción no muy clara de lo que iba a ocurrir cuando se establecieron originalmente la localización de las casetas de peaje. En haberla dejado en cruces, que es la que ha existido toda la vida, de la que la gente está enseñada a pagar en ella, aún habiendo tenido que incrementar la tarifa de peaje como se incrementó para poder resolver el problema. Una vez solucionado el problema de los peajes, los quindianos respiraron tranquilos. La gente estaba unida en torno a la construcción de la doble calzada porque lo ve como una posibilidad para nuestro desarrollo. Pero el problemita les quedó a los caldenses, específicamente a los habitantes de Chinchina. Allí su gente, y según lo acordado, tendrá que pagar peaje para trasladarse hasta Manizales, 22 kilómetros de distancia y 2.900 pesos de pago por cualquiera de las dos vías existentes que unen a las dos ciudades. Porque la gente de Manizales no viene a Chinchina, sino que la gente de Chinchina va a Manizales. Por eso se piensa que los peajes afectan directamente a la comunidad del municipio de Chinchina. La gente de Chinchina propondrá de todo, tarifas diferenciales, manifestaciones cívicas. Mientras tanto, la contraparte también opina. Hay una protesta injustificada. Uno podría decir que si hay una caseta de peaje entre Chinchina y Pereira, que está en Tarapacá, en una distancia más o menos comparable con la que hay de Chinchina-Manizales, pues es apenas razonable que también exista una caseta de peaje entre Manizales y Chinchina. Y así, cada departamento peleando por lo suyo en medio de un proyecto que tiene como filosofía la integración del eje cafetero. Pero desafortunadamente vemos que ante algunas circunstancias cada uno es egoísta en lo que quiere. La gente de Pereira, Armenia, vivió sus circunstancias, solucionaron el problema y ya se quedaron tranquilos. La gente de Pereira... Pero como todo gran proyecto, las esperanzas están puestas en un futuro promisorio de desarrollo y sobre todo de colaboración. Que ese pago que hacen ahora estará plenamente compensado, pero inmensamente compensado, cuando las vías estén concluidas y puedan disfrutar de los beneficios que ellos van a traer.